Bastante largo el partido de Almoso, ha replicado un poquito más en esta segunda parte Por lo que estoy viendo, yo creo que las consignas de David Han sido de estar muy juntitos, poco hueco Mira que se puede animar a Ismarmenteros El vuelo sin motor ahora por parte de Nacho El disparo se incorporó también desde atrás Como ya ocurrió en la primera parte con Pablo Ramón En esta ocasión fue Ismarmenteros